Llegas desde el fondo de mi mismo Como una ilusión de mi delirio Quiero tanto, cruza por mi mente tu recuerdo Tan solo, vuelvo a oír tu adiós en el silencio Dime tu que puedo hacer si estoy perdido En esta vida navegando sin sentido Vuelve y enséñame a olvidarte Dime como vivir sin extrañarte Vuelve que estoy desesperado Herido, derrotado Si tú no estás aquí Abro mi locura a las estrellas Para preguntar si me recuerdas Te quiero tanto Busco en el vacío de mi almohada Tan solo, esa tierna luz de tu mirada Dime tú que puedo hacer con este olvido Con este ciego corazón que has dividido No, vuelve y enséñame a olvidarte Dime como vivir sin extrañarte No, vuelve que estoy desesperado Herido, herido, derrotado Si tú no estás aquí Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve y enséñame a olvidarte No, dime como vivir sin extrañarte No, vuelve que estoy desesperado Herido, derrotado Si tú no estás aquí Dime como vivir sin extrañarte Dime como vivir sin extrañarte Vuelve